¡Suscríbete al canal! ...por primera vez que me piden una zampoña cromática tipo piano y la voy a armar, así que quédense hasta el final de este video y suscríbanse, dejen su like y compartan. Lo que hice primero fue cortar el tubo de PVC-CPVC de una manera adecuada, ya tenía las medidas de una zampoña que tenía por ahí y posteriormente las fui ordenando de mayores a sostenidos. Ya que tenía listos los tubos, lijé tubo por tubo de una manera en el que no lastime los labios al momento de tocar, así que lijé tubo por tubo con una lija de agua, con una lija muy muy fina, muy muy casi lisa, de modo que quedara liso el tubo. Ya que tenía lijado los tubos, empecé a engomar cada tubo, ponerle goma y afinar tubo por tubo de la manera adecuada, los tonos mayores, naturales y los tonos sostenidos a la afinación de piano o al 440. Posteriormente empecé a amarrar los tubos, a tejerlos y así quedó la zampoña. Ahora sí, se llegó el momento de la entrega y nos dirigimos hacia el hogar de este amigo que nos encargó esta zampoña. Y así llegué en la ciudad de Ajalpan entregando este magnífico instrumento musical. ¡Chequenlo! ¿Si escucha bien? ¿Se escucha bien la rueda? ¿Está ahorita? ¿Ahora? ¿Ahí está? ¿Chica, muchas gracias? Hay un cliente más, le dejamos una zampoñita, es una zampoña cromática, muchas gracias amigo por la confianza, muchas gracias por la confianza. Oye, entregamos aquí unas nuevas zampoñas, es una zampoña cromática y para toda la banda que quiere unas zampoñitas, él también hace zampoñas, yo también hago zampoñas, entonces, nada más que aquí estamos haciendo unas zampoñas diferentes. que son las zampoñas traumáticas tipo piano, y están muy chingonas, así que, ánimo mi gente. Emocionado y contento porque pues también estos chicos saben tocar, saben hacer zampoñas también, no sé si me pusieron a prueba, yo no lo sé, pero de verdad que ve impactado también. Nos tocamos por ahí unas canciones, aparecieran en este video, chequenlo. No tenemos que romper el silencio, el historiador, el que se escribe en este video.